En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que el Dios fuente de verdadera justicia esté con ustedes. Del Evangelio según San Lucas. Jesús enseñó con una parábola que era necesario orar siempre sin desanimarse. En una ciudad había un juez que no temía a Dios ni le importaban los hombres y en la misma ciudad vivía una viuda que recurría a él diciéndole te ruego que me hagas justicia contra mi adversario. Durante mucho tiempo el juez se negó, pero después dijo Yo no temo a Dios ni me importan los hombres, pero como a esta viuda me molesta le haré justicia para el que no venga continuamente a fastidiarme. Y el Señor dijo Oigan lo que dijo este juez injusto. ¿Y Dios? ¿No hará justicia a sus elegidos que claman a él día y noche, aunque los haga esperar? Les aseguro que en un abrir y cerrar de ojos les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe sobre la tierra? Con esta parábola el Señor nos invita a permanecer en oración. Siguiendo el ejemplo de María, discípulo orante y fiel, quisiéramos aguardar a que nuestras súplicas serán atendidas, porque Dios es un juez justo, y aunque a veces demora la respuesta, nos atiende con solicitud, porque somos sus hijas, sus hijos, muy amados. Con esa confianza y con la insistencia propia del pueblo orante, de la mano de María en este mes, queremos seguir profundizando en la súplica ante el juez misericordioso y fiel, que es nuestro Dios, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrace y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que por la intercesión de la Virgen María en este día sábado, les bendiga el Dios justo que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.